¿Qué pasa, hermano? Elementor está usando la tormenta para incrementar su propio poder. Con un simple toque suyo, terminarías frito. ¿Desde cuándo Elementor puede lanzar sus propios rayos de luz? ¿Conoces a Elementor? Está lleno de sorpresas. No es el único. ¡Esteel! Creo que mi nuevo poder te va a parecer electrificante. Creo que te gusta gastar energía, Elementor. Pero voy a terminar con este juego de luces. No pareces sorprendido, Esteel. ¡Claro! ¡No puedes evitarlo! Bien, lucecita. ¿Así que quieres energía? ¡Entonces eso tendrás! ¡Acción Turbo! ¡Apaga las luces, Esteel! ¿Alguna vez escuchaste la expresión, todo lo que sube? ¡Oh, no! Tiene que bajar.